Ahí no va ¿Dónde estás? ¡Socorro! Sácame, que se me olvidó la llave de la celda Pero sácame, yo también estoy aquí encerrada ¿Pero que se me olvidó la llave? ¿Cómo quieres que te saque? No sé, espera, espera, ¿qué hago aquí movidas con un gancho? ¡Uy, es al lío! ¿A que no adivines en qué celda estoy? Detrás, detrás Te he visto ¡No me ves! Ya está durmiendo Estoy muy bien escondido, no me puedes ver, es imposible A ver, a ver, espera, te busco, te busco A ver, en esa celda... ¡Mmm, qué guapa soy! Me veo en el espejo Mmm, no Aquí no hay nadie, voy a ver la siguiente Escuchadme una cosa, ¿vale? Escuchadme una cosa, chicos Mirad el espejo, ¿vale? En el espejo No te ves Ahí no, ven para acá Te he pillado Mira, asómate al espejo No te ves, ¿ves tu reflejo? Sí, sí Es una fantasma, no se ve ¿Y tú tampoco te ves? Yo tampoco, somos fantasmas Somos fantasmas Corazón dice que me veo guapa tal y cual Menuda fantasma, tú No se ve en el espejo A ver... No, pero mola Porque sí que es verdad Que se ve un reflejo del mapear De unas nubes Que se ven las nubes Sí Y aquí no hay nubes ¡Madre mía! No, no quiero ver lo que se ve ahora Se ve como un edificio, ¿no? Hola, acabo de ver un edificio Y ahora no lo veo Qué rayo lamentable Sí Según el ángulo, sí, ¿eh? Sí, o sea, según el ángulo Es un edificio raro Pero ahora no lo veo No lo pillo Qué rayo lamentable Mira, ahí se ven las nubes, chicos ¡Mira, ahora, ahora! Mirad, chicos, el edificio Las ventanas del edificio Claro Pero hay que ser un ángulo perfecto Chicos, ¿qué edificio puede ser este? Porque si averiguamos esto Ahí no va ¡Mira, mira, ya lo veo, ya lo veo! Si averiguamos qué edificio es Ahora lo veo todo el rato Vale, sí Y la carretera ¡Mira la carretera! Si averiguamos qué parte del mapa es esta ¿Sabes lo que pasa? Pero es que ahora no lo veo ¿Por qué lo veo un momento si otro no? Mira, mira, mira Podríamos ir a la parte del mapa Y yo por el espejo verte en la ciudad ¡Es un espejo mágico! ¡Eh, eh, eh! Espejo, espejito ¿Quién es más bonito? Ninguno Vale, a ver Digo Ya, ahí no a la humilde Yo soy muy humilde Ahí no a la humilde ¡Madre mía, eh! Hace mucho que no entramos por ahí No, hay que hacer falta que ir Me acuerdo de Jailbreak ¡Oh! Hablando de Jailbreak Chicos, voy a abrir las cuatro cajas verdes Que se me olvidan Es verdad Opensafe A ver qué ha tocado Un mojón de calcomanía verde ¿Qué más? Un mojón de calcomanía verde Calcomanía verde, correcto ¿Qué más? Un alerón que echa fuego ¿Qué más? Una Las llantas de los pinchos que ya la tengo Por cierto, del dinero voy pelado ya Tengo un millón ochocientos cuarenta y cuatro mil Bueno, más que yo tiene, no te quejes Es la vez que menos dinero tengo en los Jailbreak Increíble ¡Ulo, ulo, ulo! ¿Hay tanto aviso? Escapo de prisión Me hace gracia que todavía salga abajo los mensajes rollo tutorial, ¿sabes? Después de veintisiete años Sí, sí, siempre sale Y yo jugando ya a ochocientos años Y siempre sale A lo mejor tenemos que desactivarlo Y no sabemos Vas a ver Te imaginas, tenemos el tutorial ahí Y ahora te dice ¿Ves a robar? Nosotros Hombre Chicos, en comentarios ¿Se puede desactivar eso de abajo? Que te pone lo que tienes que ir haciendo del tutorial Me encanta este coche Este coche es el más agresivo de todo el juego El Tune Pugui Este, este, es que mira ¡Uya! 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 ¡Pimba! No, pero antes aceleraba más, eh Lo han quitado Lo han quitado la generación Antes decía ¡Fium! Y ya directamente aceleraba Ahora no Pero escúchame Esto ha llegado a cien al menos, ¿no? Sí, antes era muy rápido Ahora lo han parcheado Chicos, para que me digan luego Que al Roadster no lo han tocado Me cago en vuestra estampa Claro que lo han tocado Como al Bugui Este coche era el mejor del juego, tío La base militar nueva aquí Que está más desperdiciada Queda mejor en el desierto Pero es que no hay vida en esta ciudad Sí, está un poquito cuidado Esto está más muerto Que el canal del locazo ese que dices tú Es verdad, ese Uff Sí Así que para estar muerto Bien que se acuerde a todo el mundo Vení, eh Sí, bien que Ay, una foto, una foto Y te quieren matar, ahí Ahí no va Lo parece en el vídeo Dime Ahí no, no llegamos al Bugui O sea, no Me cago en quien haya dejado el coche ese ahí Y ahora ha dejado el coche ese ahí En todo el medio, eh Pero mira, si es que corre casi casi El tren como esto Por lo decir Que me... Que yo paso No te rías de mí Cago en la leche Ay, ay Si tuviera turbo La Ciel tiene buzón Creo que es un poquito difícil Pero se puede Dios, la velocidad a la par Hay que subir en el vagón de azul de adelante El vagón de azul De adelante Vamos en el de atrás En el de atrás Ahí hemos llegado ¿Has llegado? Sí Me encanta porque digo En el de atrás Justo a la vez que salto Y no aviso a Inoa Cuidado que tiene láseres De lo que voy a hacer No me sé hacer los de láseres Sí, sí Cuidado, cuidado Cuidado los empujones Cuidado Cuidado que aquí Cobramos todos Vale No veo a nadie Estoy sola Me voy saliendo Ala, ya me he apujado Salto Ala, ala Que me muero Espérate Chicos y nos tocó Cero dólares Ole No, eso no toca Ahí no, por favor ¿Dónde estás? Te digo yo Ah, vale, te veo Creo que te veo Creo que eres tú Yo no te veo Anda Míralo La vida esa He salido un poco Perjudicada Porque alguien me ha empujado Que no voy a decir el nombre Y no miro a nadie Mala persona Había otro en el tren Chicos Habéis visto que había otro En el tren ¿Verdad? Ese que mala gente Es que han fejado Mala persona Me cago en tu prima La coja Que ha encerrado Cuidado policía Y no tenemos armas Y más policía Oh Te iba a decir Probamos tumba Pero vendrá alguien No, no dice Tom Es verdad Ponlo en el chat Del equipo Uno ha dicho Tom Tom, 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 Tom Mira como el GP es el Tom, Tom Es el que tengo yo Nada que no va bien Este, sé que lo ha dicho Mira, mira, se ha emocionado Y todo No lo ha visto Eh Eh No sé No va a nadie Nosotros sí Somos buena gente Porque lleva la raqueta De darle a la ropa Para Eso es para que uso Tiene eso de la espalda Yo sé que se le da Las mantas Y todo eso Vale Para que se le vaya El polvico Y los calicos Y todo eso Brother No vas a poder saltar Hasta que lo permita el juego O sea Ha escalado hasta arriba No sé cómo se llama Eso se utiliza Para esas cosas, chicos Y dos de esos se utilizan Para andar bien por la nieve O dos raquetas de tenis Te las pones a lo puto Y ya está Vale Vale Oh, Dios, chaval Soy Robin Soy un unicornio Llevo la flecha en la cabeza Un unicornio Llevo la flecha en mi cabezón No, voy a morir ¿Has muerto? Hola, chose spawn Anda De chose spawn ¿Puedo spawnear? Voy a spawnear en la ciudad No, voy a spawnear en donde el paracaídas ¡Oh! Que spawneo un paracaídas Encima de la antigua base Encima de la tienda de donuts Es guapo, ¿no? Pero para qué spawneo Si spawneo me matan Chicos, me indigno Indignado Me agacho aquí Me agacho en esta esquina Y me voy indignado, chicos Dejo el vídeo por aquí Lo cazo, soy indignado Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.